aplicaciones en las integrales triples en la clase 18 lo que hemos visto son las aplicaciones de la doble hemos visto aplicaciones geométricas cálculo de áreas, de regiones planas y cálculo de volúmenes por integrales dobles volúmenes de los sólidos y como aplicaciones físicas hemos visto masa, peso momento estático momento de inercia y el centro de masa entonces ahora volvemos a ver las mismas pero con las integrales triples y en el caso de aplicaciones geométricas únicamente vemos cálculo de volúmenes bueno, acá yo me voy a apoyar por razones de tiempo ya directamente en explicar a partir de la definición de la integral triple cosa que en el caso de la doble lo di de dos maneras bueno, acá voy a ir un poquitito a la definición de la integral triple recordándole que ya la tendrían que tener bien clarita ustedes pero bueno esta es la definición de la triple que también se lo hacía a través de cuatro pasos la partición interna de la región R tenemos la función de tres variables definidas en la región R cerrada y acotada de R3 el primer paso consiste en la partición interna P en la partición de la la partición P de la región R entonces la región R se la dividía a través de planos paralelos a los planos coordenados entonces el conjunto de todos los paralelepípedos que estaban íntegramente contenidos en la región R se lo llamaba la partición interna P ¿estamos? entonces el primer paso es justamente la partición de la región R bien y los N paralelopípedos de la partición interna ahora hablo de paralelopípedos son R1 R2 y R sub R de cada uno de esos paralelopípedos hemos hablado del volumen de cada uno de los paralelopípedos ¿sí? ya la norma de la partición es la longitud de la diagonal más larga de los paralelopípedos de la partición en cada uno de los paralelopípedos en el R1 acá está ¿ves? en este elegimos un punto arbitrario en este otro punto arbitrario en este otro punto arbitrario en este otro punto arbitrario ¿sí? ese es el paso 2 la elección del punto arbitrario el paso 3 es la suma de Riemann ¿qué es la suma de Riemann? del valor que tomaba la función en cada punto multiplicado por el correspondiente volumen ¿sí? como son N paralelopípedos la suma de Riemann tiene N términos y esa es la suma de Riemann luego se considera el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a hacerse 0 y si ese límite existe por definición de integral triple los cuatro pasos se condensan en esta definición f función de 3 variables definida en una región R cerrada y acotada de R3 la integral triple de f sobre R que se denota así se define así la integral triple es el límite de la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a hacerse 0 ahí estamos diciendo nada más que la función de 3 variables está definida en la región R y nada más y no le estamos dando ningún contenido a ninguno de los elementos intervinientes salvo el volumen de cada uno de los paralelepípedos entonces ahora sí pasamos a las aplicaciones de las integrales triples entonces nuevamente como dice acá en el apartado 3.1 de la clase 15 tras analizar los elementos intervinientes en una integral triple como ser por ejemplo la función f era una función de 3 variables que estaba definida en la región R cerrada y acotada ahí está la función de 3 variables P es la partición interna que era el conjunto de todos los paralelepípedos que están íntegramente contenidos en la región son N esos paralelepípedos hemos hablado del volumen de cada uno de ellos y de la norma de la partición entonces la integral triple se va a definir como el límite de esta suma de Riemann esta es la suma de Riemann ahora para hablar de la aplicación geométrica y concretamente del volumen de la región R necesitamos darle contenido empezamos a darle contenido a cada uno de los elementos intervinientes y contenido como dice ahí geométrico ¿sí? le damos contenido geométrico como dice acá bueno entonces ¿qué significa eso? empezamos considerando que la función integrando esta vale uno ahí empezamos ¿sí? ¿por qué? ahí porque ya estamos haciendo uso de la integral triple para hacer el cálculo de volúmenes de sólidos ¿estamos? en este caso particular de la región R entonces para hablar del volumen de un sólido el volumen de la región R necesitamos dar las siguientes condiciones que la función integrando vale constantemente uno en la región cerrada y acotada R de R3 es decir F de X y Z F tal que U es igual a F de X y Z acá consideramos que esa función constantemente vale uno para todo X y Z perteneciente a la región R ¿sí? o sea la función F esta que no este que la con con la cual hemos definido la integral triple consideramos que esa función para hablar de volumen la consideramos como igual a uno para todo X y Z perteneciente a la región R o sea constantemente vale ¿estamos? ¿estamos? perteneciente a la región R esa es la condición para hablar del volumen con la integral triple bien entonces empezamos ¿qué son los deltas de B sub i? hemos dicho que era el volumen de cada uno de los n paralel epípedos de la partición interna P de la región R entonces delta de B1 es el volumen del primer paralel epípedo delta de B sub 2 el volumen del segundo y delta de B sub en el volumen del enésimo ahora el valor que toma la función en cada punto como F de X y Z vale uno entonces el valor que va a tomar la función en cada punto arbitrario que se elige en cada uno de los n paralel epípedo va a ser uno ¿sí? entonces F de X sub i eta sub i es igual a uno son los valores que toma la función correspondiente a cada punto X sub i eta sub i gamma sub i perteneciente al diésimo paralel epípedo ¿se acuerdan que elegíamos un punto arbitrario en cada uno de los paralel epípedo? y luego consideramos el valor que toma la función en cada punto arbitrario pero ahora para hablar del volumen con integral triple consideramos que esa función vale uno entonces el valor que toma la función en el primer punto vale uno el valor que toma la función en el segundo punto vale uno y esto vale ¿sí? que es lo que dice acá entonces F de X sub i eta sub i igual a uno son los valores que toma la función correspondiente a cada punto perteneciente al diésimo paralel epípedo de la partición entonces se reemplaza acá F de X uno eta uno gama uno esto vale uno F de X do eta dos gama dos esto vale dos perdón esto vale uno y esto también vale ¿cómo queda el primer miembro? como uno por delta de B sub uno más uno por delta de B sub dos más uno por delta de B sub es decir que la suma de Riemann va a ser sumatoria con i de uno a n de uno por delta de B sub dos bien ¿estamos hasta ahí todos? sí profesor bien ahora ¿qué representa uno por delta de B sub uno cada sumando de la suma ¿qué representará esto? el uno por delta de B uno el uno por delta de B sub dos ¿qué les parece? ¿qué va a representar? a ver chicos uno por delta de B sub uno es delta de B sub uno ¿y qué habíamos dicho que es delta de B sub i? el volumen de cada paralel epípedo claro entonces este va a ser el volumen del primer paralel epípedo este será el volumen del segundo y este el volumen del enésimo entonces la suma la suma que es lo que dicen en el apartado B entonces cada término es el volumen de cada uno de los N paralel epípedo en el apartado D si todo hablando geométricamente ¿no? en el apartado D la suma esta geométricamente ¿qué representará? ¿qué les parece? esto en definitiva va a dar el volumen del primer paralel epípedo le sumamos el volumen del segundo y le sumamos el volumen del enésimo entonces esta suma que es la suma de Riemann geométricamente hablando ¿qué representará? ahí dice el volumen aproximado de la región claro nos va a dar el volumen aproximado de la región ¿se entiende? en el apartado E se dan cuenta que estamos con la definición de la integral triple pero dándole contenido geométrico y estableciendo una condición sobre la función integral ahora viene este concepto que si la norma de la partición se hace cada vez más chiquitita ¿se acuerdan que yo les explicaba para la integral doble? pasaba lo mismo que para la integral definida cuando la norma de la partición se hace cada vez más chiquitita eso significa ¿sí? en el caso de la región Ere de la triple eso significa que mayor es la cantidad de paralelepípedos que consideramos contenidos en la región Ere habrá 50 paralelepípedos habrá una norma 100 paralelepípedos habrá otra norma 1000 paralelepípedos otra norma y la norma obviamente que es la longitud de la diagonal más larga se va a ir haciendo cada vez más y más y más chiquitita ¿lo ven? entonces ¿qué significa? bajo estas condiciones acá se comprende que cuando la norma de la partición de la región Ere se haga menor ¿qué va a pasar con la suma? si la norma de la partición se hace más chiquitita eso implica que hay mayor cantidad de paralelepípedos dentro de la región Ere entonces como yo les decía recién habrá 50 paralelepípedos bajo una norma hago la suma de los volúmenes luego tomo 100 paralelepípedos la norma se hace más chiquitita hago la suma de los volúmenes de los 100 paralelepípedos esa suma de los 100 volúmenes ¿cómo va a ser con respecto al volumen de la región Ere con respecto si yo tuviera 50 paralelepípedos primero tengo 50 nos va a dar un valor aproximado del volumen de la región Ere consideramos 100 paralelepípedos vamos a tener otro valor aproximado pero mejor que el anterior ¿se entiende? consideramos 1000 paralelepípedos la norma de la partición se va haciendo cada vez más chiquitita entonces la suma de los 1000 volúmenes se va a ir aproximando cada vez más al volumen de la región Ere ¿se entiende? entonces por ello que acá dice en el E que se comprende que si la norma de la partición se hace menor esta suma o sea esta suma de Riemann se va a aproximar más al volumen de la región Ere ¿se entiende el concepto? ¿no es cierto? ¿lo ven? esto pasa lo mismo que la integral definida ¿sí? consideramos 50 paralelepípedos hacemos la suma de los volúmenes nos da un valor consideramos 100 paralelepípedos significa que la norma se va haciendo cada vez más chica ese volumen va a aproximar mucho mejor la suma de esos volúmenes nos va a aproximar mucho mejor al volumen de la región Ere consideramos 1000 consideramos 10.000 se va a ir aproximando cada vez más y eso nos lleva al concepto de límite entonces en el apartado F obviamente el límite de la suma de Riemann que obviamente dice acá define la integral triple cuando la función integrando vale 1 obviamente el límite será exactamente el volumen de la región Ere pero para ese límite por definición de integral triple este límite no es otra cosa que la integral triple sobre la región Ere del diferencial de B cuando la función integrando vale 1 ¿se entiende? ese es el otro paso en consecuencia geométricamente la integral triple para el caso particular que el integrando vale 1 es el volumen B de la región Ere ¿sí? ¿por qué es eso? porque este límite vuelvo a repetir por definición de integral triple es la integral triple sobre R del diferencial de volumen cuando la función integrando vale 1 pero acabamos de decir que este límite también da exactamente el volumen de la región Ere cuando la función vale 1 ¿se entiende? y ahí está la aplicación geométrica de la integral triple ¿se entiende chicos? ¿necesitan que le explique? entonces la integral triple cuando la función integrando constantemente vale 1 geométricamente hablando nos da el volumen de la región Ere en este caso estamos haciendo cálculo de volumen de un sólido de R3 pero por integral estricto usando integral estricto y esta es la aplicación geométrica ¿estamos chicos? sí ¿se entiende? entonces hemos llegado a la aplicación geométrica de la integral triple partiendo de la definición de la integral triple acuérdense que si la función de tres variables está definida sobre la región Ere que es cerrada y acotada entonces la integral triple se define como el límite de la suma del Riemann que es esta cuando la norma de la partición tiende a hacerse cero ahora queremos hacer uso de esta definición para hacer el cálculo de volúmenes de la región Ere de Ere entonces ¿qué significa eso? que a esa definición de la integral triple le damos un contenido geométrico y además de eso establecemos una condición sobre la función F para hablar del volumen de la región Ere la condición es que la función integrando esta F de acá constantemente tiene que ser y ahí está si la función integrando constantemente vale uno y empezamos a interpretar cada uno de los elementos delta de B1 delta de B2 y delta de B sub n son los volúmenes de los n para el epipel eso ya lo conocíamos al dar la definición de la tripla son los volúmenes de los n para el epipel ahora como la función integrando vale uno acá este valor que toma la función en este punto constantemente vale uno esto va a valer uno y esto va a valer uno lo reemplazamos acá y queda esto y ahora interpretamos geométricamente hablando esta suma es una suma de Riemann y nos va a dar un volumen aproximado de la región Ere entonces cuando la norma de la partición tiende a hacerse cero eso significa que la suma esta suma se va a ir aproximando cada vez más al volumen de la región Ere entonces el límite de la suma de Riemann no es otra cosa que el volumen de la región Ere pero ese límite por definición de integral triple es la integral triple sobre Ere del diferencial de volumen cuando la función integrando Ere o sea geométricamente hablando la integral triple es el volumen de la región Ere bien entonces vamos a un ejercicio al cálculo del volumen ¿sí? ¿está clarito chicos? ¿están ahí o no? sí profe bueno entonces la integral triple cuando la función integrando vale constantemente uno lo interpretamos como el volumen de las regiones ahora pide acá utilice coordenadas esféricas ya está diciendo utilice integrales triple para determinar el volumen porque el volumen del sólido puede ser por doble o por triple ¿no? bueno acá concretamente pide integral triple porque dice use coordenadas esféricas para determinar el volumen del sólido que está encima del cono y debajo de la esfera en primer lugar yo ya lo he traído graficado porque cuesta mucho hacer la gráfica acá para poder graficar la esfera esta esfera ¿sí? completamos cuadrado como hacían en la geometría la llevamos a la forma completamos cuadrado entre estos dos términos y la llevamos a la forma canónica y la forma canónica de la esfera es esta el centro de la esfera va a ser el punto de qué coordenada esto es geometría cero chicos si están dudando de los conceptos geométricos vayan tendrían que haber hecho la monografía al comienzo de año si no la tienen a cualquier libro de cálculo saquen las superficies cuadricas necesitamos porque si no es tan es complicado acá todo es gráfica y no se necesitan grandes cosas que reconozcan ya lo están viendo los prácticos las superficies esféricas superficies cónicas superficies cilíndricas ¿sí? bueno esta es la ecuación de la superficie esférica que no va a estar centrada en el origen el centro de la esfera es el punto cero cero un medio y el radio de la esfera es un medio y acá yo lo he graficado ¿lo ven? es el punto cero cero un medio y el radio de la esfera es un medio bien y luego tenemos el cono ¿sí? el cono que tiene esta ecuación x cuadrado más y cuadrado ¿sí? y es la parte superior del cono ¿ves? porque toma z igual a la raíz cuadrada entonces este que está acá entonces como yo les digo siempre está acá el cucurucho y este el helado esa es la región ¿sí? cuyo volumen queremos calcular y por integral y como dice utiliza coordenadas esféricas entonces pasamos a coordenadas esféricas la relación entre las coordenadas cartesianas rectangulares y las esféricas es que x igual a ro seno de fico seno de pita y igual a ro seno de pi seno de tita y z igual a ro coseno de pi como vamos a necesitar las variaciones de los ángulos lo primero que hacemos es ver en qué se proyecta la región R sobre el plano XI entonces todas las regiones sobre el plano XI se proyecta en este círculo ¿lo ven? este círculo está acá bien no nos interesa cuál es la ecuación de la curva frontera acá para esférica porque eso lo veo de acá del gráfico tridimensional al proyectarlo sobre el plano XI lo vamos a ver todo el círculo acá en el plano XI ¿sí? bueno entonces ahora empezamos a calcular el volumen ya vamos a ver otra cuestión entonces el volumen es la integral triple a ver empezamos con esto el volumen va a ser la integral triple sobre R del diferencial de volumen entonces vamos a tener integral 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 y acá vamos a tener Rho cuadrado seno de Phi ese era el jacobiano por de Rho de Phi de Tita ¿sí? acuérdense que yo les he dicho que los casos que nosotros estudiamos puede estar así en ese orden de Phi de Tita o de Tita de Phi estos dos la primera integración es siempre respecto a Rho eso estamos bueno ¿para qué saco la proyección sobre el plano XI para encontrarle la variación de Tita porque este Tita es el mismo que el Tita polar entonces por eso necesito la variación y acá está ¿cuál es la máxima variación que tiene Tita de tal manera de barrer toda la región R' exacto R' la proyección de R es el plano XI que yo siempre lo dibujo aparte entonces el Tita va desde el eje X que es Tita igual a cero como dice el compañero y da la vuelta completa entonces de cero a dos pi a dos pi perfecto ahora viene la variación de Phi acuérdense que el Phi ¿de cero hasta salir por la cera o por el claro el Phi varía de Z positivo a Z negativo es la máxima variación que tiene entonces de cero a Pi entonces el Phi empieza en la parte positiva del eje Z y empieza a variar el Phi empieza a variar el Phi hasta que llega choca ¿con quién? ¿con quién choca el Phi? con el cono ¿eso qué significa? que hay que sacar cuál es la ecuación del cono en coordenada esférica para sacarlo al ángulo ¿sí? entonces acá ya lo hemos hecho en el otro práctico ¿ven? el cono es este ¿cómo hacemos para sacar la ecuación del cono en esférica y se reemplaza estas ecuaciones aquí entonces Z es Rho coseno de Phi elevado al cuadrado es Rho cuadrado coseno de Phi X cuadrado más Y cuadrado eso yo ya lo hice en la clase anterior ¿cuánto daba X cuadrado más Y cuadrado? ¿se acuerdan de eso o no? era Jacobiano que daba no acá X cuadrado hay que reemplazar esto ¿se acuerdan de eso o no? sí ¿sí? ya lo he hecho ¿se acuerdan? X cuadrado hace Rho cuadrado seno cuadrado de Phi coseno cuadrado de Phi más Y cuadrado Rho cuadrado seno cuadrado de Phi seno cuadrado de Phi cuando sacamos Rho cuadrado seno cuadrado de Phi queda coseno cuadrado más seno cuadrado uno por eso queda Rho cuadrado seno cuadrado de Phi Es un ángulo agudo. ¿Lo ven? Entonces tangente de fí igual a la 1, tangente de fí igual a la 1, fí igual a la pi sobre 4. ¿Quién es fí igual a la pi sobre 4? Es la ecuación del cono, y queda clarito eso, en coordenada enférica. Pero a su vez, si esa es la ecuación del cono, también me va a dar el valor de este ángulo. Si el cono en enférica tiene ecuación fí igual a la pi sobre 4, quiere decir que este ángulo que yo he marcado ahí es pi sobre 4. Entonces el fí va a parte positiva del eje z, que es fí igual a la 0, hasta el cono, que ese ángulo es fí igual a la pi sobre 4. ¿Se entiende, chico, o no? Sí, probablemente. Sí, se entiende. Acá voy a volver a la ecuación fí igual a la pi sobre 4. Entonces ahora, voy a volverle a escribir los colorcitos. Ya había puesto esto. Bueno, y por último, va la integral en rho. ¿Sí? Entonces, la integral con rho, y ahí voy siempre al origen de coordenada. Acuérdense, por la superposición de los sistemas de coordenada. Entonces, rho es esa línea en azul, ¿ves? La trace donde la trace. La máxima variación que va a tener rho va a ir desde cero y va a chocar con quién? Con la esfera. Con la esfera, sí. Y la trace donde la trace, la semirrecta, yo la podría haber trazado acá y me va a dar lo mismo. ¿Ven? Ahí. Y siempre choca con la esfera. ¿Lo ven? Entonces, el rho va desde rho igual a cero hasta, dibujo, voy al verde. Entonces, va desde rho igual a cero al rho de la esfera, que ahí voy a dejar un punto suspensivo. ¿Qué he dicho yo? Cuando la esfera está centrada en el origen, no es necesario que se pongan a ver cuál es la ecuación de la esfera en coordenadas esféricas. ¿Por qué? Porque siempre va a ser rho igual al radio de ecuación. Ahora, cuando la esfera está desplazada, que es como en este caso, ¿lo ven? El centro de la esfera es este punto. Entonces, la esfera está desplazada. ¿Lo ven? Entonces, ahí ya no va a ser rho igual al radio. Hay que encontrar la ecuación de la esfera. ¿Cómo se la encuentra? Y a no tenerle miedo, chicos. Replazamos. Claro. No tienen que ir a la canónica. Acá no. Tienen que ir a la ecuación. Replazamos la ecuación de la esfera. Así como está. A esta tiene que venir. Si la ponen en la canónica, no les va a dar. Tienen que venir a esta. Antes de completar cuadrado. Antes de llevar la canónica. Y acá está. Yo lo he hecho. ¿Ven? X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. En esférica. ¿Cuánto daba esto? Esto también ya lo hemos hecho. ¿Cuánto daba esto? Sí, rho cuadrado. Rho cuadrado. ¿Por qué? Para los que no han estado en esa clase. Elevan al cuadrado esto. Elevan al cuadrado esto. Y elevan al cuadrado este. Y la suman a las tres. Y le va a dar rho cuadrado. Que es el caso de la esfera. Por eso la esfera. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Igual a 16, por ejemplo. Entonces yo ya lo he probado en la clase anterior. Que X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. En esférica va a dar rho cuadrado. Por eso rho cuadrado igual a 16, por ejemplo. Y rho igual a 4. Cuando está centrada. Lo que sí sabemos. Sí sabemos que siempre X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. No se olviden de eso. Esto siempre les va a dar rho cuadrado. No es necesario que hagan, reemplacen, trabajen directamente. Esto ya sé que es rho cuadrado. Ya lo hemos probado. Igual a Z. ¿Quién es Z? Es rho coseno de fi. Reemplazo rho coseno. Simplifico lo rho y queda que rho igual a coseno de fi. Es la ecuación de esta esfera que está desplazada en esférica. ¿Entiendes? Entonces el rho va a ser de rho igual a cero al rho de la esfera que es coseno de fi. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Bien. Entendido. Pasemos al cálculo. ¿Cómo tenemos que calcular esto? A ver qué les parece. ¿Cómo se calcula ahora? ¿Ya vi lo que viene? Una integral tripleta. De adentro hacia afuera. Exacto. Primero va respecto de la variable rho. Entonces esto va a ser integral de cero a dos pi. De cero a pi sobre cuatro. Seno de fi no lo integramos. ¿Sí? Constante. Lo que tenemos que integrar es rho cuadrado. La integral del rho cuadrado es? Rho al cubo sobre tres. Exacto. Entre los valores cero y coseno de fi. Y esto va por de fi y luego de tita. ¿Sí? Bien. Sigamos trabajando. Acá este un tercio yo ya lo puedo sacar afuera para que no cueste la aplicación de barro. Entonces esto va a dar cero, dos pi, cero, pi sobre cuatro. Y acá esta primitiva para el límite superior va a ser coseno cubo. ¿Lo ven chicos? Que lo voy a escribir primero. Coseno cubo de fi. Menos. Cuando rho vale cero va a dar cero. Por eso no lo pongo. Por seno de fi, que era lo que teníamos. Y por de fi y por de tita. ¿Estamos chicos acá y todos? Sí, profe. Sí. Bien. Seguimos con los cálculos. Ahora, ¿qué integral tengo que resolver? Con respecto a fi. Acá chicos, usen tablas de integrales. Si no, bájenlo en el geoquebra. Aprendan a manejarlo al geoquebra. Los va a ayudar muchísimo. El hecho que, de cualquier manera, en el parcial no aparecen integrales complicadas. No pueden tener nada. Lamentablemente en la virtualidad es así. Pero por ahora, por ahí están agarrados. Entonces, agarren el geoquebra. El geoquebra es divino para este tipo de cosas. O cualquier software que encuentren y que lo aprendan a manejar, como para que vean cuál es el resultado al que tienen que llegar. Porque el software, si ustedes le ponen basura, basura le va a salir. O sea, no hay nada. Pero que algo que sea accesible a la mano de ustedes. Y es lo que pueden manejar en un celular o en la computadora, ¿no? Sí, te escucho. ¿Me preguntabas algo? No, no. Bueno. Ahora tengo esta integral. Que ya es bastante conocida por ustedes. Entonces, o bien hacen cálculos auxiliares y las sacan afuera, porque son integrales definidas. Coseno cubo de fi, por seno de fi, de fi. Y hacen una sustitución. Les llaman t a coseno de fi y le siguen trabajando. Bueno, ustedes saben que yo en lugar de hacer eso, la llevo inmediata. Para que esto sea una integral inmediata, acá me tiene que aparecer la derivada de la base de la potencia. Y la derivada de la base es menos seno de fi. Entonces necesito un menos uno ahí. Como multiplico por menos uno, pongo el menos uno acá. ¿Sí? En ambos lados. Y ahí la llevo inmediata. Y si no, hacen sustitución y vuelven acá, ¿no? Entonces, un tercio integral entre cero y dos pi, por... Ya tengo acá el menos uno que lo puedo sacar afuera. Menos acá. La integral esta de coseno cubo de fi, ahí sí nos va a dar coseno cuarta de fi sobre cuatro, entre cero y pi sobre cuatro, y esto por diferencia de tita. ¿Sí? Por diferencia de tita. Entonces, este volumen va a dar... Menos un doceavo va a quedar tres por cuatro, doce. Saco este cuarto afuera. Y acá va a quedar la primitiva para el límite superior. ¿Cuánto va a quedar? Coseno de pi sobre cuatro, ¿cuánto es? ¿Qué les parece? ¿Cuánto es coseno de pi sobre cuatro? Oh, están dudando. ¿Cuánto es coseno de pi sobre cuatro? ¿Es raíz de dos o dos? ¿Sí? Coseno de cuarenta y cinco. Claro, raíz de dos sobre dos al cuadrado, porque está al cuadrado, menos la primitiva para cero. Ya el cuatro le saco afuera. Y coseno de cero es uno. ¿Sí? Cero. Por... Y ahí queda la integral de diferencia de tita. Nada más esto ya sé que es un valor constante y sale fuera. Y va a quedar la integral entre cero y dos pi de de tita. Integral de de tita es tita. Entre cero y dos pi. ¿Sí? Bueno, entonces hay que arreglar esa historia ahí. Esto va a dar menos un doceavo de... Esto va a quedar... No, este es cuarto. Después todo. Cuadrado, no. Ese es cuarto. Esto es cuarto. Hago distributiva del exponente. El cuatro con el do va a quedar do al cuadrado en el numerador, que es cuatro. Y en el denominador, do a la cuarta, dieciséis. Menos uno. ¿Sí? Y por dos pi. Bueno, entonces cuatro uno, dieciséis es cuatro. Entonces va a dar menos un doceavo. Esto va a dar por menos, menos cuatro, menos tres cuartos. Y por dos pi. ¿Sí? Tres uno. Tres por cuatro, doce. Y dos. Y cuatro dos. Entonces esto va a dar pi sobre ocho. ¿Sí? Pi sobre ocho. Ahí está. Como tiene que ser... Ojito, ¿no? Cuando hago cálculo de volumen, ¿Puede dar negativa o cero la integral? No, profesor. No queda un volumen. No queda un volumen. Ojo con eso, ¿no? Hay parciales que hemos detectado que eso le da negativo y un hermoso resultado y lo recuadra. No. El volumen nunca puede dar negativo. Cero. ¿Qué? No. Pero sí, hay casos. Bueno, y ahí el volumen da pi sobre ocho. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto para seguir con la clase? ¿Profe? Sí, escucho. Ahí en la parte donde ha calculado el coseno de pi sobre cuatro, el coseno de la cuarta de pi sobre cuatro, abajo. Ah. Sí. En esa parte. No he visto bien cómo ha sacado el resultado. ¿Acá? ¿Este? A ver, a ver, a ver. ¿Ese? Sí. El cuatro le saco afuera. Yo siempre lo saco afuera. Ah, ya está. No es necesario, ¿no? Pero siempre está para que no cueste tanto. No entendía dónde había quedado el cuatro. Claro, porque ya tenés un cuarto multiplicado por raíz de dos sobre la cuarta menos un cuarto. Entonces yo, para hacerlo sencillo, ese cálculo, cuando hacemos primitiva para el superior menos primitiva para el inferior, al cuatro, como es constante, podés sacarlo afuera. Siempre. No lo veía. Sí, yo lo saco afuera y ahí te queda coseno de pi sobre cuatro solito, elevado a la cuarta. Bien. ¿Está? Muy bien, chicos. Perfecto. Sigamos con la clase. Hoy ya tienen que entender por qué es lo mismo que hemos dado para la doble, nada más que lo estamos haciendo con la triple. Bueno, y ahora vienen los momentos, las aplicaciones físicas. En triple vamos a ver nada más que cálculo de volúmenes. Ahora vamos a las aplicaciones físicas. Acá tienen otro ejercicio desarrollado que lo pueden ver, ¿no? Yo siempre los que están desarrollados no los toco, los dejo tal cual para que ustedes lo vean y tengan otro ejercicio más resuelto, ¿no? Bueno, vamos a más y peso de un sólido de densidad variable. Dice, estas son las aplicaciones físicas. Todas estas cuestiones siempre se preguntan en los finales, ¿no? Así como en la clase 18 dice, hemos dado una definición de lámina plana que nos sirvió para analizar algunas aplicaciones físicas de las integrales dobles, ahora se hace necesario precisar, dice, ¿a qué le llamamos un sólido? Es un cuerpo tridimensional que a diferencia de los líquidos y los gases, presenta forma propia delimitado por superficie. Eso lo han definido en la física. Bien. Ahora, empezamos con la aplicación. Dice, de aquí en más, cuando consideremos un sólido R, esto significará que proponemos un cuerpo físico, tridimensional, real, delimitado por superficie. Ustedes saben que la región de integración en el caso de la triple son regiones que están limitadas por superficies, ¿sí? A diferencia de la lámina plana que la conceptualizamos como un elemento físico idealizado, ¿se acuerdan? Porque el espesor era despreciado. Bueno, empezamos con la teoría. ¿Qué tenemos? Tenemos un sólido, dice, la densidad de un sólido, o tenemos un cuerpo, podría decirlo así, que ocupa una región R del espacio tridimensional, o un sólido, o un cuerpo, es equivalente, ¿sí? Que ocupa una región R del espacio tridimensional. Ese sólido, o ese cuerpo, va a tener una, como dice acá, una densidad que varía punto a punto según los valores de esta función. Por definición, la densidad en cualquier punto X, Y, Z, de ese cuerpo, se define como el límite de delta de M, que es la masa, sobre delta de B, cuando delta de B tiende a hacerse cero. Entonces, ¿qué he dicho yo? Tenemos este sólido, este cuerpo, que ocupa esa región R en el espacio tridimensional. Esa porción chiquitita del cuerpo va a tener un cierto volumen delta de B y una cierta masa delta de M. Esa porción chiquitita. ¿Sí? Ahora, la densidad en cualquier punto de ese cuerpo es por definición el límite. Acuérdense que la densidad de un sólido es masa por unidad de volumen. Entonces, se va a definir como el límite de delta de M sobre delta de B cuando delta de B tiende a hacerse cero, porque es un sólido con densidad variada. Ahora, por definición de derivada, esto va a ser la derivada de la masa respecto del volumen y eso va a ser la densidad en cualquier punto X y Z. El diferencial de masa, despejándolo de acá, va a ser la densidad en ese punto X y Z multiplicado por el volumen. ¿Sí? Y esa es la masa, ya hablando en elementos diferenciales, de la porción chiquitita de sólido, en realidad la masa concentrada en puntos. ¿Sí? Bien, como nosotros queremos la masa de todo el cuerpo, este diferencial de M, o este que yo he puesto acá, en realidad la masa de esa porción chiquitita y en realidad la masa concentrada en el punto. Como nosotros queremos la masa de todo el cuerpo, se integra ambos miembros. ¿Sí? Y entonces ahí decimos que la masa va a ser la integral triple sobre R de la densidad y por el diferencial de Bohm. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice aquí a lo que hemos llegado? Ah, se me está yendo el lapicero. Entonces tenemos acá y acá la recuadra. Esa es la masa. Esa es la fórmula que nos da la masa de la región R, que es el sólido. ¿Sí? Entonces tenemos un sólido, un cuerpo que ocupa una región R en el espacio tridimensional. Y queremos calcular la masa de ese sólido o de la región R que es lo que dice. Ahora, esa porción chiquitita de masa va a tener una cierta fuerza que es el diferencial de peso. ¿Sí? Entonces el diferencial de peso yo lo tengo escrito acá. Acá está hecho con el peso específico. A mí me gusta más hacerlo así que me parece más claro. El diferencial de peso es masa por aceleración de la gravedad. Ustedes lo saben de la física. Y va a ser G por la masa, la masa, el diferencial de M es este, no se olviden este, es la densidad por el de B. Ahí yo les voy a marcar porque lo vamos a usar y aquí en más, ese, ¿ven? La masa es la densidad por el diferencial de volumen. Entonces reemplazamos acá el diferencial de M que es la masa acá, este, es la densidad por el diferencial de volumen. Como queremos el peso de todo el cuerpo, integramos ambos miembros, ¿sí? Y ahí pasamos a la fórmula esta. Entonces ahora los recuadro. Ese es el peso del cuerpo. ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Acá tiene un ejemplito de la masa que yo lo dejo para que lo vean ustedes y del peso. Pasamos a los momentos estáticos de un sólido de densidad variable con respecto a los planos coordenados. A los momentos estáticos. Bien. Entonces, acá pasaba lo mismo que en el caso de las integrales dobles. Exactamente lo mismo, nada más que lo estamos haciendo con trigo. Dice, los momentos estáticos elementales, porque estamos tomando elementos diferenciales, o de primer orden elementales que produce la masa. Ahí está la masa. La masa diferencial de M es densidad por de B. Entonces, produce los siguientes momentos elementales. Pero antes de eso, cuando uno le toma los momentos estáticos, porque no se toma todas las aplicaciones físicas, alguna de ellas, por ejemplo, le tomamos momentos estáticos, entonces ustedes tienen que empezar a explicar. ¿Cómo empiezan a explicar? Consideramos el siguiente sólido que ocupa una región R del espacio tridimensional, y es un sólido que va a tener una densidad variable. La masa, que es densidad por de B, ¿quién es la masa? Ahí la tienen, ¿ven? Es la masa de la porción chiquitita de ese sólido. Ya hablando en elementos diferenciales, es, y en realidad lo que les decía, en realidad es la masa concentrada en el punto, ve acá la flecha quedó medio larga, ahí está queriendo señalar que es la masa, ¿sí? Es la masa concentrada en el punto. Entonces, esa porción chiquitita de masa, eso que he marcado yo ahí, produce los siguientes momentos estáticos elementales con respecto a los planos coordenados. El momento estático respecto del plano XI, acá los tienen, momento estático respecto del plano XI, el momento estático respecto del XZ, y el momento estático respecto del IZ. Bien, y se le llama momento de primer orden porque la distancia de la masa al punto de referencia está elevada a la primera potencia, ¿se acuerdan eso? Entonces, pensamos, el momento estático respecto del plano XI, entonces, el momento estático elemental, ¿no? Elemental respecto del plano XI, va a ser igual al producto de la distancia al plano XI por la masa. Este, yo he dicho, es la porción chiquitita de masa, que en realidad es la masa concentrada en el punto, ¿sí? Entonces, la distancia que hay al plano XI, esta distancia es Z, porque ese punto es el punto de coordenadas X y Z, no pierdan de vista eso. Entonces, la distancia de esto es Z, la distancia que hay al plano XZ va a ser I, ¿sí? Son las coordenadas cartesianas en el punto, y la distancia que hay al plano YZ será X, que ha salido alejado ahí. Bueno, esto quiere marcar la distancia, esa flecha ha querido marcar y le pasa que al pasarlo a PDF se ha corrido todo, es esa distancia que quiere marcar la flecha con este X, ¿sí? Entonces, el momento estático elemental respecto al plano XI es el producto de esta distancia que es Z que es Z por la masa, por eso es un movimiento de primer orden, porque la distancia está elevada a la primera potencia, y esto va a ser Z por la densidad y por el diferencial de volumen, porque esa es la masa, lo acabamos de ver. Ahora, el momento estático respecto de todo el plano XI lo vamos a obtener cuando integremos ambos miembros. Entonces, ahí tenemos la integral triple sobre R de Z por la densidad y por el diferencial de volumen. ¿Estamos, chicos? Y ahí está la forma. Que ahora la recuadro. Esta. Ahí está. ¿Sí? Ahora, el momento estático elemental respecto del plano XZ. Entonces, el momento estático elemental respecto del plano XZ. La distancia de la porción chiquitita de masa al plano XZ, esto es Y. ¿Sí? Entonces, esto va a ser Y por qué más? Por el producto de la distancia por la masa por la masa, no se olviden. Y ponen la masa. Y esto va a ser igual a qué? Ahí por la masa es densidad por diferencial de volumen. ¿Sí? Entonces, esto va a ser densidad por el diferencial de volumen. ¿Estamos? Y entonces, el momento estático de todo el cuerpo lo vamos a obtener cuando integremos ambos miembros. Y por eso ponemos la integral triple sobre R de Y por la densidad y por el diferencial de volumen. ¿Qué es lo que está acá? ¿Me siguen, chicos? Sí, profesor. Sí. Ahora me van a decir ustedes cómo va el razonamiento para sacar la otra forma. Y esto es lo que se toma a la final, y así como lo estoy explicando yo, ¿no? Y ahora yo quiero el momento estático elemental respecto del plano YZ. Entonces, momento estático elemental respecto del YZ. Por eso dice elemental, está en términos diferenciales. La distancia que hay de la porción chiquitita de masa al plano YZ es X, esto que aparece acá. Entonces, la distancia va a ser ¿qué cosa? A ver, el momento estático elemental va a ser el producto ¿de qué? De X por la diferencial de la masa. Eso, y el diferencial de masa es X densidad por el volumen. Entonces, el momento estático respecto del YZ va a ser la integral triple de R. Exacto, X por densidad y por el diferencial de volumen. ¿Estamos, chicos? Es lo que está acá y ahora yo lo recuadro y ahí está. Perfecto, ¿alguna pregunta con respecto a esto? No, por ahora no. Vamos al momento de inercia. Dice, nuevamente, cuando se les pide momento de inercia, ustedes van a decir, dado el siguiente sólido que ocupa una región R, ha salido desplazado el R en el espacio tridimensional y que tiene una densidad variable. Entonces, lo ubican al sólido, ubican el puntito y ahí la dicen, esa porción chiquitita del sólido va a tener una cierta masa. Ese punto que está ahí qué coordenadas tiene, es la masa concentrada en el punto, por lo tanto, el punto va a tener coordenadas X y Z. La distancia que hay al plano X, Y va a ser Z, al plano Y, Z va a ser X, y al plano X, Z, acá, esto que está acá, va a ser Y, que ha salido desplazado. Son las coordenadas cartesianas. ¿Sí? Ahora, la masa, nuevamente, la tienen acá, que es densidad por diferencial de volumen, produce los momentos de inercia elementales respecto de los planos coordenados. ¿Sí? Un momentito, chicos, ¿no? Aguanteme, sonido. Patricio, anda a buscar a la perrita. Lleva la Lucy, hola. Sí, voy. Bueno, ya, 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 va a ir, ya. Lleva la Lucy, por favor, la señora, llévala a la perrita. Ahora sí. ¿Quién está aquí? Ahora sí. Siga. acá teníamos el momento de inercia, ¿sí? Acuérdense que los momentos de inercia son con la J. Entonces, el momento de inercia elemental, que es momento de segundo orden, respecto del plano XI, el diferencial es diferencial, por eso son momentos elementales, ¿no? Vuelvo a repetir. Va a ser el producto de la distancia al plano XI. ¿Cuál es la distancia al plano XI? Es Z. 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 Pero como hay momento de inercia, va a ser Z cuadrado. Z cuadrado por el diferencial de más. ¿Sí? Y esto va a ser igual a Z cuadrado por la densidad y por el diferencial de Vuelvo. ¿Sí? Entonces, el momento de inercia de todo el cuerpo con respecto al plano XI va a ser cuando integremos ambos mismos. Integra triple sobre R de Z cuadrado por la densidad y por el diferencial de Vuelvo. ¿Estamos, chicos? Y ahí está el recuadro. Muy bien. Vamos al momento de inercia elemental respecto del plano XZ. Ahora, entonces, el momento de inercia elemental respecto del plano XZ. Esto va a ser la distancia que hay al plano XZ. Esa distancia es el I. I cuadrado. Eso. I cuadrado por diferencial de más. ¿Y eso va a ser igual a qué? I cuadrado por la distancia por el Vuelvo. Por el V. Entonces, el momento total de todo el sólido integra el triple sobre R de I cuadrado por la densidad y por el diferencial de Vuelvo. Muy bien. Entonces, esto es respecto del XZ. Ya lo remarco. Acá está. Vamos con este. Y falta el último. El momento estático elemental respecto del IZ. J de IZ. Igual. Y ya están en condiciones de decirme cuál es la distancia de J IZ. ¿Cuál será la distancia del plano IZ? Acá lo tienen. X cuadrado por la diferencial de más. Exactamente. Entonces, acá vamos a tener X cuadrado por la masa. Y esto va a ser X cuadrado por la densidad y por el diferencial de Vuelvo. Bien. Ahora, el momento de todo el cuerpo va a ser la integral triple. de V. ¿Estamos, chicos? Entonces, ahora voy a remarcar este otro. Son todas fórmulas que el día del parcial se las van a tener que acordar porque no pueden tener nada. ¿Sí? Bueno, pero no son nada difíciles. Si uno se acuerda del concepto físico, ustedes que son futuros ingenieros tienen que saber más que yo de física y ya no necesitan la fuerza de memoria. Bueno, este es con respecto a los planos coordenados, pero resulta ser que en el práctico aparecen con respecto a los ejes coordenados. Entonces, ahora yo les pregunto, a ver, a ver, ¿cuál será el momento de inercia respecto de qué colorcito voy a usar ahora? Poner respecto del eje X, el elemental. el momento de inercia respecto del eje X. A ver, va a ser el producto. Z cuadrado. A ver si es Z cuadrado. ¿Cuál es la distancia? Acá está marcado. Se ve que en algún momento yo lo he marcado. A ver, este es el punto. Ese es el punto. La distancia al eje X y esto verde que está acá. Sí. ¿Y a dónde está el triángulo rectángulo? ¿Lo ven al rectángulo? Esto es Z. Y esto ¿quién es? Ese es Y. X. Este es Y. Entonces Y por Z va a ser. Entonces, ojo que es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Ah, perdón. Y sobre Z. ¿Cómo será esa distancia? En la hipotenusa del triángulo rectángulo. Pitágora. Pitágora. Cuadrado de la hipotenusa igual al cuadrado de la suma de los catetos. Esto es Y. Entonces esto va a ser Y cuadrado y esto es Z Z cuadrado. Entonces esta distancia va a ser Y cuadrado más Z cuadrado. Más Z. ¿Lo ven? Entonces el momento de inercia respecto del eje X va a ser la distancia al cuadrado al eje X que va a dar. Y ya van tomando fíjense cómo queda la fórmula, ¿no? Y cuadrado Z cuadrado por el diferencial de masa. ¿Sí? Entonces esto va a quedar el momento de inercia respecto del eje X les va a quedar bueno acá acá vamos a escribir pues si no me parece que me iba muy gruesa. Acá esto va a quedar Y cuadrado más Z cuadrado por la densidad como siempre y por el diferencial de volumen. ¿Sí? en Db. Entonces el momento de inercia de todo el cuerpo ¿cómo va a ser? Tegra triple sobre R de Y cuadrado más Z cuadrado por la densidad y por el diferencial de volumen. Fíjense en la fórmula ya vayan sintetizando ¿no? Fíjense quiero el momento de inercia respecto del eje X la distancia al cuadrado va a ser Y cuadrado más Z cuadrado. Ahora yo le hago la pregunta al pillo ¿cómo va a quedar la fórmula? Por supuesto si se le toman al final tienen que hacer todo esto lo que yo he hecho con el eje con el momento de inercia respecto del eje X pero yo por razón de tiempo ahora voy a poner ¿cómo será la fórmula para el momento de inercia respecto del eje Y? Y antes de poner los elementos diferenciales me vengo al grafiquito y veo ¿cuál es la distancia del eje Y? ¿Cuál de estas líneas marcadas con colores es la distancia del eje Y? De este punto El triángulo formado entre X y Z Claro y ahí el cateto es este este es un cateto y este es el otro cateto entonces esto es Z y esto es X entonces la distancia al cuadrado va a ser ¿qué cosa? X al cuadrado más Z al cuadrado Exactamente X al cuadrado directamente ya lo escribo Z al cuadrado por la densidad de masa por diferencia de volumen Ahí yo ya la pongo la fórmula pero llego a tomar el final tienen que partir del momento estático elemental ¿no? Y el momento de inercia ¿eh? Yo ya tomo la fórmula nada más acá pero si se le pide esto en los finales lo tienen que demostrar ¿sí? O sea ¿cómo se demuestra haciendo esto? Como yo he hecho partiendo de los momentos estáticos elementales El momento de inercia respecto del eje Z ¿cómo va a quedar la fórmula? Integral triple sobre R ¿cuál es la distancia del eje Z? Claro es esta reemplazada o trasladada hacia abajo es esta y este es el triángulo rectángulo este que está abajo y la línea celeste es la hipotenusa esto es X y esto es Y entonces la distancia al cuadrado por Pitágora va a ser X cuadrado más Y cuadrado ¿lo ven chicos? Sí profesor va a quedar X cuadrado más Y cuadrado por la densidad y por el diferenciador ¿sí chicos? Ustedes en el práctico la tienen que aplicar la fórmula nada más directamente pero se les llega a tomar esto en el final y tienen que hacer toda la explicación ¿no? Tenemos el sólido que ocupa la región R la porción chiquitita de masa es esta le piden el momento de inercia respecto del eje Y y bueno ven cuál es la distancia que hay al eje Y entonces el momento de inercia elemental es el producto de la distancia al eje Y que va a ser Z cuadrado más X cuadrado distancia al cuadrado por la masa y la masa densidad por volumen luego integra y llega a la forma ¿se entiende? Bueno yo ahí he puesto simplemente la forma pues ya por razón en tiempo Bueno estamos en condiciones ¿alguna pregunta con respecto a eso? No profesor No Pasamos a la cuerna del centro de masa se ha corrido tanto este gráfico que yo lo intento dibujar aparte para ver si me entienden se ha corrido enormemente ya no había tiempo ya no tiene tiempo de arreglarlo bueno les explico esto pasa lo mismo que en la lámina plana nada más que ahora tenemos el cuerpo el centro de masa de un sólido es aquel punto geométrico de la misma donde se considera concentrada toda la masa de ese cuerpo y corresponde a la posición promedio dice de todas las partículas de masa que forman el cuerpo de tal manera que si este se apoyara en ese punto permanecería en equilibrio entonces de ese concepto surge la importante ley física los momentos estáticos con respecto a planos paralelos a los planos coordenados cartesianos y que pasan por el centro de masa son iguales a cero entonces yo voy a remarcar la ley física porque cuando tomo esto se la comen a la ley y si se la comen a la ley no tiene sentido que demuestre no me interesa lo anterior que es en sí el centro de masa no no a mí me interesa que demuestren las fórmulas ¿entienden lo que digo? entonces que escriban la ley física entonces cuando uno se les pide esto y hacen lo mismo tenemos un cuerpo un sólido que ocupa una región R del espacio tridimensional la porción chiquitita del sólido tiene una masa que es diferencial de masa ¿lo ven? yo lo dibujo acá aparte ¿ve? y esa porción chiquitita de masa tiene esa masa que es el diferencial ahora aplicamos la siguiente ley física para determinar las coordenadas de masa y sea el punto C sub m este punto C sub m que lo voy a poner en verde y sea el punto C sub m que es X sub c Y sub c y Z sub c su ese punto un poquito que ponga bien este es el centro de masa ¿lo ven? esto que está acá que ha salido corrido es el centro de masa las coordenadas han salido corrido es este punto X sub c y sub c Z sub c este es el centro de masa ¿lo ven? o visto acá en el grafiquito esta porción chiquitita del sólido tiene una masa diferencial de m y el centro de masa anda ahí en ese punto bueno yo lo dibujo acá que creo que se lo ve mejor este es el sólido que ocupa la región R del espacio tridimensional la porción chiquitita de masa que lo que he intentado yo acá esto esto es esto ¿sí? y va a tener una masa que es un diferencial de m acuérdense en que esa es la masa concentrada en el punto entonces las coordenadas cartesianas de ese punto van a ser X Y y Z ¿sí? entonces esto es Z esto es esto que está acá es Y y esto es y esto es X que las coordenadas cartesianas chicos ¿sí? bien C sub M es su centro de masa y acá está el punto ¿lo ven? yo lo he puesto con verde este es el centro de masa bien y ahora consideramos tres ejes el eje X grande paralelo al X y chiquita el eje Y grande paralelo al eje coordenado cartesiano Y chica ¿sí? este es X Y y esto es Z ¿sí? entonces este eje Y es el paralelo al Y y este eje Z grande es paralelo al Z ¿qué dice la ley física? los momentos estáticos con respecto a planos paralelos a los planos coordenados cartesianos que pasan por el centro de masa son ¿sí? y ahí están son tenemos el plano X grande Y grande el plano Y grande Z grande y el plano X Z grande pasan por el centro de masa del sólido que es ese punto ese es el punto C sub M las coordenadas del centro de masa son X sub C Y sub C y Z sub C ¿estamos? entonces ¿quién es X sub C? son las coordenadas cartesianas lo marco acá ven esto es X sub C este punto acá es Y sub C y esto acá es Z sub C son las coordenadas del centro de masa ¿lo ven chicos? son las coordenadas cartesianas del punto como cualquier coordenada cartesiana acá marco X sub C acá lo marco ahí sub C y esta distancia Z sub C ¿sí? a su vez este punto de acá las coordenadas cartesianas son ¿cuáles son las cartesianas? el punto X el punto Y y esto es Z ¿se entiende? ¿estamos? bien ahora aplico la ley física ¿se dan cuenta por qué es erróneo si no la ponen la ley física? entonces de acuerdo a la ley física se cumple ¿qué? dice el momento estático a veces con color de acuerdo a la ley física se cumple que el momento estático respecto del plano YZ perdón no es Y chica es YZ grande Y Z grande ¿ven? eso es igual a cero eso dice la ley física entonces cuando ustedes hacen la demostración de esto si ponen esto pelado no solo le ponen más cien sino porque le preguntamos ¿de dónde viene? y viene de esto la ley física ¿sí? ahora ¿quién es el momento estático respecto al plano YZ grande? ahí tenemos que encontrar la distancia que hay de este punto al plano YZ esa distancia ¿sí? esa distancia y es elevada a la primera potencia en los momentos estáticos entonces esa distancia no va a ser otra cosa que X menos X sub Z entonces el momento estático respecto al plano YZ va a ser la integral triple sobre R de la distancia que hay al plano la distancia que hay de este punto este punto al plano YZ grande esa distancia no es otra cosa que X menos X sub Z o sea esto menos esto entonces eso va a ser X menos X sub Z por la densidad y por el diferencial de volumen y ese momento estático es cero ¿sí? ahora por propiedad de las integrales triple trabajamos esto entonces esto va a quedar integral triple sobre R de X por la densidad por el diferencial de volumen menos X sub Z constante por eso lo saco fuera X sub Z por la integral triple de la densidad por el diferencial de volumen igual a cero entonces y de ahí despejo X sub Z entonces X sub Z va a ser integral triple sobre R de X por la densidad y por el diferencial de volumen sobre integral triple sobre R de la densidad y por el diferencial y por el diferencial de volumen esa es la abscisa del centro de masa vamos al otro momento estático ¿sí? por la ley física el momento estático respecto del plano X Z es cero entonces el momento estático respecto del X Z grande es cero ahora ¿quién es el momento estático? este va a ser la integral triple sobre R ahora vengo a encontrar la distancia que hay de este punto al plano X Z grande esa distancia va a ser la diferencia de ordenada esa distancia de acá a acá va a ser esto menos esto entonces esa distancia es Y menos Y sub Z acá vamos a tener Y menos Y sub Z por la densidad por el diferencial de volumen igualado a cero y bueno ahí aplicamos las propiedades de la integral triple entonces vamos a tener la integral triple sobre R de Y por la densidad por el diferencial de volumen menos Y sub Z es constante entonces Y sub Z por la integral triple sobre R de la densidad y por el diferencial de volumen y está igual a cero despejamos Y sub Z y sub Z va a ser igual a la integral triple sobre R de Y por la densidad por el diferencial de volumen sobre la integral triple sobre R de la densidad por el diferencial de volumen ¿lo entienden chicos? sí por último queda el momento estático respecto al plano X Y ese por la ley física el momento estático es igual a dos cero entonces empezamos hacemos lo mismo ¿ven? planteamos el momento estático plano X Y grande ¿no? no es X chica o sea el momento estático respecto a este plano X grande Y grande eso es lo que estamos calculando entonces hay que encontrar la distancia de ese punto a ese plano ¿quién será esa distancia? ¿qué les parece? de este al plano X Z menos X Z menos ZC exactamente entonces acá va a ser la integral triple sobre R esa distancia va a ser Z menos ZC por la densidad por el diferencial de volumen y eso igual a C y bueno ahí trabajan hacen lo mismo y sacan que Z sub C va a ser la integral triple sobre R de Z por la densidad por el diferencial de volumen sobre y por el diferencial haciendo lo mismo haciendo lo mismo ¿ven? ya es todo lo mismo por propiedad de la integral triple la llevamos así sacamos el Z sub C afuera y lo despejamos ¿sí? bueno este ahí están las coordenadas del centro de masa y ahora yo las voy a remarcar entonces la abscisa del centro de masa este estaba en celeste la abscisa del centro de masa es esta esa es la abscisa la ordenada del centro de masa es esta ahí usado verde entonces insertar la ordenada del centro de masa es esta y la cota del centro de masa que usado amarillo ahí está ahí está ahí está ¿sí? bueno ahí está esas son las coordenadas del centro de masa ¿alguna pregunta con respecto a esto antes de pasar a los problemitas? no se olviden cuando se toma este tema siempre hay que enunciar la ley física y a partir de la ley física los momentos estáticos respecto del ICT 0 hacemos esto y sacamos el abscisa el momento estático respecto del XZ grande por la ley física ¿no? que es igual a 0 entonces vale esto y el momento estático respecto del plano X grande y grande por la ley física es 0 y de ahí sacamos la cota del centro de masa ¿alguna pregunta? no no profesor bueno entonces ahora pasamos al ejemplo 5 dice un sólido un sólido S está dentro del cilindro X cuadrado más Y cuadrado igual a 1 y debajo del plano Z igual a 4 y encima del paraboloide Z igual a 1 menos X cuadrado menos Y cuadrado acá está ¿ves? dice el sólido está dentro del cilindro X cuadrado más Y cuadrado igual a 1 es una superficie cilíndrica ¿sí? es este cilindro es está dentro del cilindro debajo del plano Z igual a 4 esa es la tapa ¿sí? y encima del paraboloide acá este es el sombrerito ¿no ven? encima está encima del paraboloide ese paraboloide cuando lo expresan así en esta forma lo llevan a la forma canónica y tienen Z menos 1 menos X cuadrado más Y cuadrado y ahí vemos que el vértice del paraboloide es 0, 0, 1 y se abre hacia la Z negativa y el eje de simetría es el eje Z es este ¿ves? este es el vértice y se abre hacia abajo está el cilindro y el plano ahora dice la densidad en cualquier punto X y Y es proporcional a su distancia al eje del cilindro determine la masa del sólido siempre cuando sean esos problemas así como yo les dije en la lámina plana hay que tomar un punto genérico acá toma un punto genérico nada más que como es tridimensional las coordenadas son X, Y y Z ¿estamos? a partir de ahí nos trasladamos donde nos digan dice que la densidad es proporcional a su distancia al eje del cilindro el eje del cilindro el eje de simetría el eje Z entonces es esta distancia este es el punto X, Y, Z esta es la esta es la cota del punto esto es Z ¿sí? este punto que está acá son las coordenadas cartesianas X y esto es Y esta distancia que hay al eje Z la traslado al plano X, Y acá esa es la distancia esto es X y esto es Y y ahí queda formado el triángulo rectángulo ¿lo ven? el triángulo rectángulo abajo con las coordenadas cartesianas entonces esta distancia no va a ser otra cosa que la hipotenusa del triángulo rectángulo si esto es X y esto es Y entonces la distancia al cuadrado ¿quién va a ser? es Z no, 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 no este punto de coordenadas es X, Z ¿la tienen clara? esto es la cota esto es Z este es el punto X y este es el punto Y entonces si va a ser X al cuadrado más Y al cuadrado exacto esto es X y esto es Y entonces esta distancia usando Pitágora esa es la hipotenusa del triángulo rectángulo va a ser X al cuadrado más Y al cuadrado y como es dice distancia no dice distancia al cuadrado entonces la densidad en cualquier punto X es proporcional a la distancia al eje Z y la distancia al eje Z va a ser raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado ahora la masa por lo que acabamos de ver es la integral triple la masa ay Dios yo no sé para qué tengo puestos estaba sin el auricular ¿me siguen chicos? sí profesor bueno la masa va a ser ay si ya me dolía la se me había desacado la se me salió el cable del auricular mejor la masa por lo que acabamos de ver la integral triple sobre R de la densidad por el diferencial de volumen ¿sí? entonces la masa de lo que nosotros tenemos que calcular va a ser la integral triple sobre R de la densidad es K por la raíz cuadrada ¿sí? no se olviden que la densidad dice es proporcional a la distancia al eje Z entonces la distancia al eje Z esto no es otra cosa que X cuadrado más Y cuadrado raíz cuadrada no dice distancia al cuadrado distancia entonces K por la raíz cuadrada entonces la masa va a ser K por la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada por el diferencial ahora hay que resolver este integral triple entonces yo les pregunto ¿qué figura en el integrando y qué tipo de superficie frontera tiene la región de integración este es el sólido S es el sólido S que ocupa una región R si quiere lo ponemos como R pero es el sólido ¿qué tipo de esta es la región R o el sólido S que es lo mismo ¿no es cierto? entonces fíjense en el integrando aparece la expresión X cuadrado más Y cuadrado como superficie frontera aparece ¿quién? esto pasa hacia una superficie cilíndrica ¿sí? entonces obviamente resolver este integral en coordenadas cartesianas es imposible yo les dije que se pasaba cilíndrica cuando como hay superficie cilíndrica y en el integrando aparece en alguna partecita por ejemplo del integrando X cuadrado más Y cuadrado son las polares en el espacio entonces pasamos a cilíndrica las coordenadas cartesianas y cilíndricas X igual a R coseno y cita y igual a R seno y cita y Z igual a Z la proyección de toda la región R sobre el plano XI si ustedes la ven ahí en el espacio tridimensional lo están viendo al círculo ¿ven? entonces la proyección de todas las regiones sobre el plano XI es R' ahí si lo veo obviamente esa curva frontera es la misma curva es la misma ecuación del cilindro nada más que en el plano XI pasa a ser la circunferencia ¿lo ven? entonces la proyección de toda R sobre el plano XI es R' como curva frontera es justamente X cuadrado más Y cuadrado una vez que tenemos eso ya tenemos todo y entonces ¿qué decimos? la masa M va a ser K integral 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 y reemplazo las coordenadas cilíndricas K raíz cuadrada de ¿qué he dicho yo? X cuadrado más Y cuadrado en polares o en cilíndricas ¿cuánto da esa suma de cuadrados? R R cuadrado entonces ahí va claro va a quedar R tiene razón el compañero porque yo lo que pone por ahora sí por R y ahí va acá van las variables el orden de integración va DZ DR DT en ese orden ¿sí? R y T los sacamos de la región R' ¿lo ven? entonces ¿cuál es la máxima variación que tiene T de tal manera de barrer toda la región R' 0 a 2pi 0 a 2pi 0 a 2pi el R acuérdense que estos dos los encontramos de R' el R va desde R igual a 0 hasta la ecuación del círculo en polares R igual a 1 R igual al radio si está centrado no se olviden ¿no? y luego el Z ahí venimos al espacio y la miramos a la paralela ¿ven? yo ya la trazo a la paralela entonces el Z va desde el sombrero porque es el paraboloide hasta el plano horizontal Z igual a 4 ¿lo ven? ahora el paraboloide en coordenadas cilíndricas en coordenadas cilíndricas acá está ¿ven? yo ya lo he este vamos a poner más abajo acá este Z fíjense yo lo puedo escribir como Z igual a 1 menos X cuadrado más R cuadrado entonces en coordenadas cilíndricas va a ser Z igual a 1 menos R cuadrado entonces Z va a ir desde Z igual a 1 menos R cuadrado que es el paraboloide y horizontalmente lo encuentro al plano Z igual a 4 ¿lo ven? Z Z del paraboloide y superiormente al plano horizontal Z igual a 4 y bueno entonces ahora hay que resolver esta integral como dijo el compañero esto es R y R por R esto 2 va a dar R cuadrado entonces empezamos la resolución y primero integramos respecto de la variable Z entonces esto va de acá entre 0 y 2 pi la K que he puesto adentro también no es la misma que está afuera ¿o? ah sí sí señor muy bien sí no ya está afuera perfecto entonces entre 0 y 1 y acá ha quedado R cuadrado ¿sí chicos? que no se integra porque tengo que integrar respecto a la variable Z la integral de Z es Z entre 1 menos R cuadrado hasta 4 y esto va por DR de tita entonces entonces esto va a ser igual acá por la integral entre 0 y 2 pi entre 0 y 1 R cuadrado primitiva para el superior es 4 menos primitiva para el inferior es 1 menos R cuadrado por DR de tita ¿sí? esto que está acá va a quedar 4 menos 1 bueno ya voy reemplazando ¿les parece? sí 4 menos 1 va a ser 3 y este menos por menos más entonces esto va a quedar K integral entre 0 y 2 pi integral entre 0 y 1 y acá va a quedar 3 R cuadrado más R a la 4 por DR de tita bueno y ahora va la otra integral respecto de la variable R entonces esto va a ser K integral entre 0 y 2 pi va a ser R cubo sobre 3 más R quinta sobre 5 entre los valores 0 y 1 y esto va con respecto a tita ¿sí? sí bueno entonces cuando particularicemos va a quedar K por acá va a quedar 1 más un quinto ¿sí? para el límite superior va a quedar 1 más un quinto ¿estamos chicos? y para el inferior se va a ser por la integral de de tita es tita entre 0 y 2 pi y esto ¿cuánto va a quedar? K por 6 quinto 6 quinto y por 2 pi 2 pi entonces esto va a quedar 12 K por pi y después 2 pi por K ¿cómo ha puesto la respuesta K? creo que pi por K entonces pi por K para ponerle igual no tiene nada que ver eso por supuesto ¿no? pero bueno pi por K sobre 5 sobre 5 ahí está 12 ahí está ¿sí? bueno ¿qué otra pregunta? ¿alguna pregunta con respecto a esto? no ¿nada? ¿se entiende todo? bueno ¿han visto chicos cómo van aprendiendo? bueno y por último tenemos un problema de momentos de inercia ¿sí? bueno a ver ¿qué dice? hay el momento de inercia respecto del eje de simetría ¿están todos ahí 10 chicos cada vez menos bueno vamos con este hay el momento de inercia respecto del eje de simetría del sol limitado por el paraboloide ahí lo tiene el paraboloide yo ya lo he dibujado y el plano Z igual a 4 este plano la densidad en cada punto es proporcional a la distancia entre el punto y el eje Z esta distancia nuevamente siempre acuérdense tienen que tomar un punto genérico el punto de coordenadas X y Z ¿cuáles son las coordenadas cartesianas del punto? este punto sobre el eje X es X esto es Y y esto es Z la distancia que hay al eje Z trasladada al plano X Y es esto y ahí queda el triángulo rectángulo vuelvo a repetir esa distancia es la hipotenusa del triángulo rectángulo esto es X y esto es Y entonces la distancia va a ser raíz cuadrada de X cuadrado más cuadrado entonces la densidad en cualquier punto X Y es K por la raíz cuadrada el momento de inercia respecto del eje Z lo acabamos de ver va a ser la integral triple sobre R de la distancia que hay al eje Z la distancia al cuadrado va a ser X cuadrado más cuadrado por la densidad y por el T nuevamente acá está planteado ¿ven? entonces el momento de inercia respecto del eje Z es K por acá vamos reemplazando va a quedar entonces momento de inercia respecto del eje Z el K integral triple sobre R y acá va a quedar X cuadrado más Y cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada ¿sí? y la raíz cuadrada bueno esto te eleva a un medio y esta la potencia a uno entonces esto va a quedar a tres medios por el diferencial de G ¿sí? bueno entonces ahora lo que viene lo que viene ahora es resolverlo a la íntegra triple ¿estamos chicos todos o no? sí bueno vuelta a aparecer ¿qué aparece en el íntegrando? ¿qué expresión? aparece tantas veces que ya lo tiene que tener bien sistematizado el tema aguánteme un minutito que ahora me está entregando la otra perrita un minutito chicos ¿hola? sí sí ya 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 ¿sí? sí bueno volvamos chicos a ver estaba acá esto estaba escribiendo lo mejor me ha salido horrible entonces esto es momento de inercia acá aguánteme un segundito esto es momento de inercia respecto del eje 7 bueno entonces aparece la expresión x cuadrado más y cuadrado y qué tipo de superficie frontera tiene una superficie parabólica entonces viene la pregunta del millón ¿puedo resolver esta integral en coordenadas cartesianas? miren la expresión que tenemos ahí y miren el tipo de región de integración que es esta esta es la región R me vuelvo a ver esta es la R y proyectada sobre el plano x en círculo ¿eso lo puede resolver en coordenadas cartesianas? no la tengo pasada hay que pasar claro son las polares en el espacio o las cilíndricas ¿estamos? ahí hay que pasar a la cilíndrica porque estamos con integrales triples si tuvieramos con integral doble tendríamos que pasar a las polares entonces como dicen bueno entonces esto va a ser K integral 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 x cuadrado más y cuadrado ¿cuánto da en cilíndrica o en polares? como dice la compañera R cuadrado R cuadrado entonces yo lo digo R cuadrado elevado a la tres medios eso es lo que tenemos por el R y ahora va DZ DR DT ¿sí? ¿y esto cuánto va a quedar en definitiva? fíjense R cuadrado claro va a quedar R cubo por R todo esto va a dar R cuarta R cuarta esto va a quedar R cuarta vamos a los límites de integración estos dos R y Tita ¿de dónde los saco? siempre de la expresión de la proyección de la proyección ¿lo ven al círculo? entonces Tita va a ir desde el eje que en sentido antihorario o sea va desde cero a dos pi la máxima variante altita yo acá he dibujado no ahí lo dibujo completo a veces cuesta mucho lo dibujo dibujo el primer octante pero es completo entonces esto va de cero a dos pi ¿sí? el R va desde R igual a cero al R del círculo el círculo está centrado en el origen entonces va a ser igual a cuánto? en cilíndrico o en polares lo mismo R igual a radio el radio del círculo es dos entonces R igual a dos entonces el R va desde R igual a cero a dos a dos el Z voy al espacio y miro la paralela lo ven al eje Z inferiormente la paralela ¿a quién encuentra? ¿a qué superficie? a esta a la copa que es el paraboloide yo les digo la copa pero el paraboloide lo encuentra el paraboloide y superiormente ¿a quién lo encuentra? ¿con quién choca? con el plano Z Z igual a cuatro ah acá me he olvidado yo ya lo había pasado muy rapidito entonces el paraboloide ahora la ecuación del paraboloide es cilíndrica o en polares ven X cuadrado más Y cuadrado siempre va a dar ¿cuánto? no es necesario si no se acuerdan tienen que reemplazar estas R cuadrado pero eso es Z igual a R cuadrado entonces esto va desde R cuadrado al plano Z igual a cuatro ¿sí? bien R cuadrado no, ya está a la Isabela no la llevé a ella a la Isabela no la lleves ¿está bien? sí está al frente está al frente está en el frente claro eso es lo que te digo bueno va de R cuadrado hasta cuatro ¿sí? bien acá yo me olvidaba fíjense en qué le paso así rápido cuando ustedes proyectan la proyección el círculo ¿estamos? hay que obtener la curva esta esta curva frontera ¿y quién es la curva frontera esa? ¿es la intersección de quién? acá lo ven es el paraboloide intersectado ¿con quién? con el plano Z igual a cuatro y acá lo hice yo ¿ven? el paraboloide intersectado con el plano va a dar X cuadrado M cuadrado igual a cuatro que es la curva frontera o sea es esta curva que está acá arriba pero en realidad es la misma que es la que está abajo cuando proyecto todo el sólido sobre el plano X y ¿estamos? bueno entonces el Z va de Z igual a R cuadrado a Z igual a cuatro ¿se entiende chicos? ¿sí? entonces tengo la región R la proyecto sobre el plano X al proyectarla sobre el plano X y como es coordenadas cilíndricas sí o sí necesitamos encontrar quién es esta curva esta que está acá esa curva viene de la intersección del paraboloide con el plano Z igual a cuatro un sistemita elementalísimo entonces esto va a dar X cuadrado M Y cuadrado igual a cuatro esa curva que está ahí es la misma que está acá en el plano XI es esta ¿sí? ahí está ¿por qué? porque necesitamos para encontrar las coordenadas ¿sí? no se olviden que son R y T y esa se la encuentra sobre la región R prime entonces tita de cero a dos pi el R de R igual a cero al R del círculo y el círculo es este que ya lo encontramos al resolver el sistemita ¿sí? como está centrado es R igual a dos ahí está y el Z va desde el paraboloide ¿cuál es la ecuación del paraboloide? en cilíndrica es Z igual a R cuadrado hasta el plano horizontal que es Z igual a cuatro y ahí está bien ¿ahora qué viene? ¿cómo resuelvo esto? primero resuelvo respecto de Z ¿sí? Z a ver ¿cuánto da? cero a dos pi cero a dos y vale el cuadrado a la cuarta Z R a la cuarta R a la cuarta no lo integro tengo que dejarlo afuera R a la cuarta por la integral de Z es Z entre R cuadrado y cuatro esto esto va con respecto a R y con respecto a T y esto va a ser K integral entre cero y dos pi entre cero y dos R a la cuarta primitiva para el superior es cuatro menos el inferior R cuadrado por de R y por de T perfecto ahora viene la integral con respecto a qué variable a R ahora viene la integral respecto de R entonces esto va a ser K por la integral entre cero y dos pi ah esto hay que arreglarlo ¿no? esto va a dar cuatro R a la cuarta menos R a la sexta ¿no? ¿estamos ahí todos? sí profesor ahora integramos esto esto va a ser cuatro R a la quinta sobre cinco menos R a la séptima sobre siete entre los límites cero y dos y esto va con respecto a T bueno se está haciendo larga pero eso es sencilla ¿lo ven? no tiene nada complicado entonces esto primitiva para el superior es cuatro quintos por dos a la quinta menos dos a la séptima sobre siete por la integral de D que es T y eso entre cero y dos pi bueno entonces esto va a quedar K por bueno yo lo voy deja así después lo calculan ustedes K por dos a la quinta menos dos a la séptima sobre siete y por dos pi bueno resolviendo todo eso con la calculadora les va a dar les va a dar lo que dice 512 sobre 35 K por pi así creo que decía 512 512 ah ahí había un error el G porque antes le poníamos la gravedad sáquenle en el G entonces va a quedar 512 sobre 35 K por pi así va a quedar les garantizo a ver si ahí está ese es el resultado si bueno y así son los problemitas y dan vuelta en eso chicos acá lo más complicadito que pueden tener es y no no se digamos no se van a no tienen por qué equivocar siempre una vez que lo grafiquen al sólido a la región de integración en realidad toman el punto genérico y a partir de ahí se traslada donde le dicen me entienden siempre esto generalmente viene así este coloquialmente la densidad varía proporcionalmente con la distancia al plano X entonces ahí va a ser K por Z la densidad varía proporcionalmente al eje Z en la distancia este punto al eje Z va a ser X cuadrado más X cuadrado obviamente raíz cuadrada y así sucesivamente ¿sí? acá como la integral queda planteada de esta forma en el integrando está esta expresión X cuadrado más Y cuadrado como superficie frontera tengo esta superficie parabólica esto hay que pasar a coordenadas cilíndricas para lo cual proyectamos las regiones sobre el plano XI al proyectar sobre el plano XI acá del gráfico tridimensional yo ya veo que es el círculo pero necesitamos ¿quién es esta curva? acá esa curva es la intersección del paraboloide con el plano horizontal Z igual a 4 y acá está ¿ven? al interceptar esos dos sacamos que es esta circunferencia y ya lo tenemos al círculo proyectada entonces esta curva tiene ecuación X cuadrado más Y cuadrado igual a 4 y ahí pasamos a cilíndricas y encontramos todas las variaciones ¿sí? ¿alguna pregunta con respecto a esto? no no ¿sí? ¿sí? ¿sí?